Venga Venga no pasa nada Pero no ganó No pasa nada A Balak hay que ir a pegar una ensalmada No pasa nada porque no ganó Vamos el que sigue A Balak le falta una sala más Una sala más le falta a Balak muchachos Una sala más le falta a Balak Vamos a cambiar la clave rapidito Para que no la vayan a querer Vamos a cambiar la clave rapidito Listo ya la cambié Blog de notas en pantallas Ahí voy a pasar Yo paso la clave rápido muchachos Yo paso la clave rápido ok A la cuenta de 3 Esa no es la contraseña Esa no es la contraseña Esa es la de la pasada Ahí voy a pasar la clave listos Ahí voy a pasar la clave Ahí la voy a pasar en la pantalla a la cuenta de 3 A la cuenta de 2 A la cuenta de 3, 2 A la cuenta de 3, 2 De 1, de 1 Mi líder Vámonos ready Vámonos ready ¿Dónde está? 38 es la contraseña 38 es la clave muchachos 38 ¡Ojo! Sácate a la bestia Muy rápido esta niña Vámonos Vámonos Coméntame Joker Coméntame ahí en el chat A ver si ya compartiste Coméntame a ver si ya compartiste Papi Coméntame Que si no ya sabes Para donde te mando eh Coméntame mi rey Coméntame Coméntame Hola líder Estás bien guapo ¿Dónde está lo rápido de mi cochipo? ¿Dónde está lo rápido de mi cochipo? Cochipo ni lo va a intentar con Jaron Ni lo va a intentar con Jaron Cochipo Son 500 diamantes cochipo Con Jaron te podría ir bien Entonces en dos meses Y revancha No ¿Cuál dos meses? Tú tienes que eliminar el frimi Marcos Eres buena bebé Pero como seguidor Porque como jugador Estás Estrella No te gana eh Estrella A la bestia con Joker Vamos a ver un Joker Vamos a ver un Joker activo Activo A Joker le encanta todo lo gratis Ahí llegó mi gallito Junior ¿Dónde está Balaxin? Va Balaxin en la sala Demostrando A Balaxin no sé qué me le pasa Pero No está en su prime 67 La cámara de Joker Miedo ni a tu mamá líder Oye No me respetan estos niños A la bestia Listo A ver A ver A ver A ver Recuerden que me apoyan mucho Dejando su me encanta en el directo Me apoyan mucho Al que deje el like Los saludo Los saludo Y de beso Buenas noches mi amor Junior Me das 500 diamantes Y le gano a Gómez Que lo que Me dice Ya vas a pagar todavía Mi amor Todavía Hola Javier González ¿Cómo estás mi rey? Entraría Pero es con Jeyron Y cuando se trata de dinero Jeyron es muy ratón A la bestia Jeyron A la bestia Jeyron ¿Qué pasa Jeyron? Dile algo papi Hola amigo Javier Ok No me salude Un saludito de parte de líder 4-0-4 Para la peli roja Chocorrol Paisa Gracias por compartir Vamos a ver a Joker Para adelante Joker 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 Con SM10 en la mano Joker 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 se lo puede llevar Y saben Joker es buen jugador Así que No importa No importa Con Aldo Luego escuchar Ya Joker Se ha llevado varios premios De mi directo Pero es que luego Aldo papi Te lo recuerda como 3 meses Le gane a tu gallita Líder Joker como que Juega un día free Y al siguiente Y el siguiente mes Juega FIFA 30 días Es medio ratón Pero juega bien Así que Joker sería un buen Buen prospecto Para ganar ¿Qué? Le voy a cortar Ese pelo de hongo De un fuertazo Pero ni entro a la sala Guasa A la bestia Ahí te habla En tu chilango ¿Puedo jugar? Claro que sí Mi Jeyron Jeyron Paso ID Clama en pantalla Ok bebé Ahí está el bloc de notas Para que sepas Ahí te lo va Espérame Espérame Ojo Ojo 177 Hay esperanza Para Balak Hay esperanza Para Balak Como que no está conectando El tiro Como que le falta algo A Balak Algo ahí Que no conecte Ese tiro Que rico Bebé hermoso Ahí está el bloc de notas Ahorita con Jeyron Va a ser diferente Con Jeyron Solamente Que le ganes Papi Que le ganes 4 4 2 4 3 4 5 Como Que le ganes Mi rey Que le ganes Papá Pelón Checa Que checo baby A ver Ahí está Ahí les puse El bloc de notas Para que vean Que habilidades Permitimos Como me lo manda Para ver una vez Si no Ah ya Ah ya Sé lo que te pasa A ti Emilsson Tú tienes baneada La cuenta Emilsson Y no puedo Para ver una vez En la computadora Que tengo el Whatsapp Recuerda que el teléfono Lo tengo conectado Puedo entrar de nuevo Es que en la última Me jugaron un poquito Un poquito Si tú dejaste Encerrado a Jeyron Ratoncin Vamos a ver A Balaxin Balaxin En la casa Por derecha El tiro al aire Tiro al aire La velocidad de Balax Un poco lento Balax hoy Este es su 10% De nivel Del colombiano Ey Ojito con los gallitos Uno colombiano Otro Otro De República Dominicana Y otro De Puerto Rico Sácate a la Le voy a hacer un edit Le voy a hacer un edit Papi Te lo juro Amigo Es Balaxito No hay que hacer un edit No Cálmate Jeyron Cuando le aposaste el pelón La estrella Solamente corría A la bestia Casi me lo desplumo ¿Verdad? Ja 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 Ojo Ojito con Balax Ese tiro al pecho Sin caso Que lo deja Joker No se quieren disparar Encerrados Y cuidado con el que viene Cuidado con el que viene Balaxito Balaxito De reversa Mami De reversa ¿Cuánta vida tiene Joker? ¿Cuánta vida? 38 de vida Joker está A que le escupan Y se cae Joker está A que le escupan Y se cae Muchachos Ojito con Joker 49 No conecta Balax Ese pin Que le hace el favor Lo ayuda Lo acompleja Ahí en la sala Por izquierda Se mete Dios Dios Avísame Que vas a pegar Esos tiros Para que yo te expecte Digo Si puedes avisarme ¿No? Porque uno se espera Que te ganen Ya Balax Ya me traes Con esa venta Costumbre Pues Avísame Por favor Baby Te lo pido Amigo Es que Con skin En el escopeto O no Juan No importa Que tú traigas skin Yo le quito Las habilidades A las armas Mi rey Que no grites Que despiertas A mi vecino Me tienes en la tele A ver Mándame una fotito Diz que corro mucho Dices hermano Se le estaba jugando Como elegante Full movimiento Movimiento Lo que le voy a hacer A tu mamá En la noche Digo yo Ojo con Balax Ojito con Balax 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 No No le agarró Bien la cabeza Porque si la agarra Como Aldo Cuidado muchachos Cuidado muchachos Por izquierda Le salió mala jugada Joker Que lo encuentra Dos a dos Que se pone esto Cuando juegue yo Haz la sala de nuevo Creo que por eso Se está buggeando Ya tienes mucho tiempo Con ella Arre Ahorita la desarmo Y la vuelvo a hacer Entonces Ahorita la desarmo Y la vuelvo a hacer A mi les recuerda Que me apoyan mucho Compartiendo y dejando Zoom Me encanta en el directo Tarjeta semanal Si le ganas Todavía hay esperanza Joker Todavía hay esperanza Joker Últimos dos PVPs de la noche Si Le ganan 500 diamantes Ahí les dejo la oferta Papá Ahí les dejo Papi Es que está tan Está tan peligroso Que yo no sé Cómo más motivarlos 500 diamantes Hazme un bulla Y ya tienes para tu skin De la M1014 nueva Cómo lo ves Aguanta Aguanta No seamos ni G bebas Gracias por ver el video.